Sí, así es. La programación neurolingüística está presente en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta porque se fue metiendo a través de los distintos canales de comunicación y de la enseñanza, y es una herramienta que nos permite tener opciones, que nos permite ser más flexibles a la hora de tomar decisiones o cuando estamos pasando por un momento difícil para que nosotros podamos descubrir alguna puerta que no habíamos visto por donde está la salida. Bien. ¿Y en qué consiste esta técnica y cómo se denomina? La técnica de liberación emocional, que nosotros la conocemos por el nombre en inglés, que es tapping, por la palabra tap, golpe en inglés, como los zapatos de tap, de dar golpecitos, es una técnica que vendría a, podemos compararla con la acupuntura, pero sin agujas. Es una técnica que, por un lado, te permite enfocarte en lo que está sucediendo, ya sea un dolor de cabeza o ya sea el recuerdo de un choque automovilístico que se activa cada vez que escucho una frenada, por ejemplo, o sea que abarca un espectro muy grande de situaciones que a nosotros nos desequilibran y la técnica tapping se llama así porque consiste en dar ciertos golpecitos en puntos del rostro que son específicos y que son puntos que nos van a conectar con ciertas emociones y con ciertos órganos, tal cual como con la acupuntura, cuando colocan la aguja en determinado punto para despertar o aplacar cierto órgano que está o medio lento el funcionamiento o demasiado exacerbado. Entonces, es una técnica de autoaplicación que tiene en su eje estos golpecitos y las frases que yo voy a usar en referencia a lo que me está pasando. Ese vendría a ser un poco el secreto y la utilización de programación neurolingüística que era una de las tantas herramientas que ya había estudiado el creador de esta técnica, el ingeniero Gary Craig, un ingeniero de Stanford en Estados Unidos. Pero como bien dijiste, esto tiene su raíz hace más de 5.000 años, o sea, sin la medicina china sería imposible que nosotros hubiéramos accedido a este tipo de solución, por decirlo de alguna manera. Es como el Chibut o el Mapu en la medicina china, que hacen desbloqueos emocionales mediante cultivar energía. O lo que usted mencionó... Claro, lo que sucede es que en el caso... Claro. En el caso de las demás técnicas, lo que vamos a notar de diferente es que el consultante está en un modo totalmente receptivo. O estás en la camilla, o estás sentado, pero no estás participando de esta dinámica. Cuando nosotros trabajamos con tapping, tanto quien lo está brindando como quien lo recibe, puede darse los golpecitos. Así que si la persona está dispuesta o está en condiciones, puede darse los golpecitos. Entonces, te transforma en parte activa, porque es, en tiempo real, cómo vas notando el cambio. Incluso puede suceder que si estamos haciendo tapping porque una persona sufre una contractura, en la primera ronda diga, uy, ahora me duele un poquito más. Y es porque la energía que está bloqueada, energía eléctrica, lo que medimos con el electrocardiograma, no estamos hablando de temas místicos, estamos hablando de temas comprobables. Y cuando la energía está bloqueada, se siente golpeada por este impulso que llega, y como que hay una pequeña resistencia y luego suelta. O sea, siempre que te hagas tapping, lo vas a sentir en tiempo real en tu cuerpo. Y si estás bien y quieres hacer tapping para sentirte mejor, como vamos a estar dando golpecitos en estimulando áreas, por ejemplo, el área digestiva, si uno siente relajación, siente como una distensión. Así como cuando estamos nerviosos decimos que tenemos un puño en el estómago. La emoción y el cuerpo están intrínsecamente ligadas, y es algo que el ser humano no puede controlar porque sí. Lo puede controlar conociendo lo que está sucediendo y encontrando un camino para que drene esa emoción. ¿Verdad? Está muy bien. ¿Se adquiere rápidamente, se aprende rápidamente esta técnica o lleva un proceso de tiempo muy dilatado? Bueno, voy a hacer una diferencia. Yo para formarme en programación neurolingüística estuve tres años, ¿no? O sea, lo que hago es tomar de mi aprendizaje profesional puntos para aplicar en la vida cotidiana y que sean fácilmente utilizables. Entonces, cuando yo doy la formación para que alguien se transforme en un terapeuta en esta técnica, tiene un tiempo de por lo menos dos meses, en el sentido de que vamos haciendo no solamente el camino de conocer cómo esta técnica impacta a nosotros, sino todo lo que vamos incorporando del conocimiento. La técnica en sí misma es muy simple. Es tan simple que hay gente que dice, no, yo no voy a hacer eso porque, mirá si con darme unos golpecitos se me va a pasar este dolor de estómago. Ah, mirá si unos golpecitos me van a sacar este dolor de rodillas. Es simple. El tema es encontrar el punto entre la secuencia de golpecitos que doy y cómo estoy viendo la molestia. Claro, está muy bien. Bueno, estos talleres, hay una invitación que hace el gobierno de San Carlos Centro, ¿y cuándo comienzan a brindarse? ¿A quiénes apuntan? ¿Si es a toda la comunidad en general o a algún sector en particular? Primero que nada, dar un abrazo de gratitud enorme para la comunidad y para el gobierno de San Carlos Centro, que apostó a brindarle a su comunidad una herramienta que es simple, que no tiene contraindicaciones y que todos pueden usar. El 26 y el 27 de mayo vamos a estar brindando talleres. No tengo exactamente la hora, pero se comunican con el gobierno y les dicen porque estábamos haciendo algunos ajustes para que el público que desee participar no tenga la restricción de que está saliendo del trabajo y ese tipo de cosas. Estábamos armando un poquito la parte del horario, es lo que falta con minutos completar, pero va a ser a la tarde, van a ser unas tres horas cada día. El público que está invitado es el público en general, quien quiera conocer la técnica, quien haya hecho alguna terapia que no le dio resultado y esté un poquito como sin saber para dónde ir, quien quiera aprender, quien tenga alguna formación terapéutica en la rama que sea, para que vea cómo puede en tiempo real, podemos hacer demostraciones para que vea cómo se puede aplicar. Y me parece muy importante puntualizar que esta técnica no trabaja con el contenido. Nadie tiene que decir el contenido de lo que le pasó, simplemente la intensidad de lo que le molesta. Entonces es una técnica que si estás en un lugar como va a ser el taller, no te expone, es totalmente segura para ti. Está bien. Y tampoco interrumpe ningún tratamiento ni farmacológico ni médico que tenga... Todo lo contrario. Lo que hace es acompañar. No es una técnica alternativa. Alternativo es, tomo la opción A o tomo la opción B. Es una técnica complementaria. Es una técnica que no diagnostica. Una persona puede venir y decir, ¿sabés qué? Perdí la vista. Bueno, hay que ir al oftalmólogo. O alguien puede decir que está con depresión. No sabe si está con depresión. Eso lo va a determinar el médico psiquiatra. Y le va a determinar si tiene que hacer un tratamiento químico para que su cerebro reciba lo que le está faltando y que le está generando estados de tristeza o de falta de energía. Y nosotros complementamos ese tratamiento. Eso es muy importante determinarlo. Muy bien. Silvia, reinténeme por favor los días de los talleres. ¿Veintisiete? Veintiséis y veintisiete de mayo. Bien, bien. En el Centro Municipal de Actividades Culturales de San Carlos Centro. Muy bien. Bueno, comunicarse con el gobierno local. Sí, tienen. Es gratuito el taller, por supuesto, para la gente que concurre. Lleva el oficio del gobierno local. Y que la gente se anime, ¿no? Siempre estar lo más predispuestos y permeables al conocimiento. Más de terapia nueva que en esta historia donde todos debemos incorporar algunas cuestiones que rompen el molde, por allí nos pueden hacer bien y, bueno, qué mejor que recibirlas. Justamente de eso se trata. Cuando estamos viviendo nuestro molde, estamos repitiendo patrones. Romper el molde es una excelente analogía de cómo poder encontrar más rápido una salida. Es algo que realmente no cuesta nada y que no va a cambiar tu manera de pensar con respecto a la vida, porque no te va a imponer ningún tipo de creencia ni va a cambiar nada. Tu modelo de mundo es el que funciona para ti. Esa es la base de programación neurolingüística. Y es fundamental el respeto del modelo de mundo. Si a raíz de lo que aprendes quieres animarte a salir de tu zona de confort, explorar y llegar al otro lado del puente, excelente. Pero es tu decisión. Muy bien. Patricia, muy agradecido por la explicación y por haber conocido un poquito más de esta técnica. Todos los que quieran saber más, 26 y 27, entonces, echa la invitación. Muy amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a la gobernación. Nos vemos en pocos días. Gracias. 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 Gracias.